¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¡Mi hija! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Forgando pasear! ¡Ya, Marta! ¡Forgando pasear! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Vas a subir, ¿verdad? ¡Vas a hablar con mi hija! ¡Me la dejaste! ¡Me la dejaste! ¡Mi hija! ¡Mi hijita! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Yan, mi hija! ¡ERICA! ¡El hijita, el hijita, el hijita! ¡Extra, mis hijas! ¡Extra! ¿Ustedes han visto a mi hija? Se la llevaron Se llevaron a mi niña Ustedes no saben dónde se la llevaron Ayúdenme, por favor Se la llevaron Dios mío, ¿dónde están? ¡Rosalita! ¡Rosalita! Por favor, por favor, señor Por favor ¿Qué le pasa, señora? Me robaron Me robaron, amiguita Ayúdenme a encontrarla, por favor Me la arrancaron de mis brazos Me la quitaron No me oye, no me oye Ayúdame a buscarla Ayúdame, por favor Ayúdame, ayúdame, te lo pido ¿Érica? 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 ¿Qué va a hacer, señora? ¿Qué pretende trayendo a esta criatura aquí? Allá no la podíamos dejar Pero usted dijo que la va a desaparecer Veremos Veremos, ya veremos Por lo pronto, llévala a tu recámara Ay, tenla allí hasta que yo te diga qué vamos a hacer con ella No, obedéceme, Berta Sí, señora Por favor Mi hijita se me perdió Ayúdenme a buscarla Es muy pequeñita No sé a dónde ir Estoy perdida Ayúdenme, por favor Ella me necesita Ella me necesita Apenas nació ayer Por favor Ayúdenme Señora Señora, por favor Por favor, ayúdenme Mira, mi hijita se la llevaron ¿Quién sabe dónde está? Dígame ¿Yo qué voy a saber dónde está, muchacha? Sigue buscándola No, por favor Por el amor de Dios, lo pido Cuálqueme 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 Policía Socorro Mi hijita Mi hijita Marica Y yo voy a ser la madrina ¿Y cuándo la van a bautizar? Todavía no sé, papá ¿Sabes, Lucía? Tengo ganas de que te cases Para que me hagas abuelo Pero si ya lo eres, papá Rosalinda se nos adelantó Ah, sí Claro ¿Rosalinda no está aquí? ¿Cómo va a estar aquí? Esta es su casa Dios mío ¿Qué pasa, Tia Marta? No están en su casa Ni Rosalinda Ni la niña No sé dónde están Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niñita La perdí La perdí ¿Dónde está? ¿Dónde? La tenía que mis brazos aquí Aquí Y ahora están Están vacíos La cunita estaba vacía Erika 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 ¡Erika! ¡Mi hijita! Erika 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 Erika